Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenas a todos, hola Jota, hola Andrés, hola Sai, hola Jota Hola que tal, estamos aquí para seguir jugando este chart, estamos en esta campaña de chart esto ya la partida número 11 y bueno pues estamos aquí, pues vamos a ver que tal va en esta partida número 11 con estas reglas tan especiales que han salido aquí que es Avance Estadio, bueno tenemos aquí la preparación ya hecha, vale, en realidad yo no he cogido mis cosas iniciales, vale, yo tampoco, yo tampoco, o sea que puede ser recursos, los puntos y todo el TMS, pero vamos a ver quién es primero entonces, eh, bueno si quieren tiro a Andrés a ver quién es primero, el rojo, el rojo es primero, eh, Andrés como siempre este juego está demostrando que tiene mucho Andrés, vale, pues yo cojo un recurso que va a ser una calabaza, una calabaza, sí, una calabaza, eh, una moneda, tres puntos de victoria, eh, una carta de desarrollo que va a ser este pedazo de Monasterio, saliendo por aquí Eduardo, y después empiezo también con otro personaje más, o sea que voy con dos personajes, voy a llevar la decoradora y a la inventora. Muy bien, es que ninguno de las dos lo ha usado, ¿no? No, ninguno de las dos. Ah, mira. El que sigue. ¿Qué hace la decoradora y la inventora? Pues dice la decoradora, cada vez, cada, gana cuatro puntos de victoria cada vez que utilices por primera vez un edificio que hayas construido en esta partida. Y justo la salió del edificio que se ha comprado, bueno. Sí, y la inventora, cada vez que recuperes trabajadores, gana dos puntos de victoria si recuperas al menos dos robots. Vale, muy bien. Vale, pues entonces sigo yo. Voy a coger un recurso que me voy a coger, venga, voy a coger ladrillo. Venga, ladrillo. Ladrillo. Y... Lo tengo de oferta, ¿eh? Tres puntitos. Tres puntitos. Luego un cubito de plan, que cojo el que sobra, que está aquí. Un cubito de peligro, que yo quiero decir. Sí. Uno en reputación, que va a venir por aquí. Y cojo una carta más, así que venga, me llevas el jarrón. El jarrón de arcilla. Sí. Y por aquí sale una barra de pan. Hola. Pues a mí dame el... el... trigo. Trigo, 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 trigo. Tres puntos también. Tres puntos también. Cogería un punto que yo no pongo, ¿vale? Y luego, pues, una carta. Y dame el visitante, se queda a punto. ¿Eduardo? No, queda a punto. Ah, Eli. No. Sí, Eli. Ese es el único que da a punto, ¿no? Este es el amigo. Ah, vale, que el otro da el dinero. Este es el amigo ese. Sí, pero si hay en la zona... Este es el azul. Ah, pero bueno, da igual. Da igual, sí, que no es... Si me consigo... ¿Se puede usar el punto de la zona azul? Mira, si quieres, te puedes coger el verde, que aquí sale dinero y te coge una moneda más, ¿no? Es que para qué quiero moneda, pero... No sé. No, yo también me lo cogí. Es una cosa, el azul no hay, toma, el azul no hay para conseguir puntos, así que dame el otro, porque es un poco monger ese, entonces, ese amigo. Ese da dinero. Yo esa amiga la tuve. Vale, ya ha salido el sombrero de paja. Vale, y ahora para empezar, bueno, pues, hay que abrir la caja 17. Pues bueno, la caja 17, que es la carta 47. Vamos a ver. 47, qué bajito. 47. Se han traído nuevas. En la 46. A ver, la 46, que tampoco estaba. Y se abren cajas con eso. Y luego de la 236 a la 251. A la... Claro, porque esa no te salga. Es que esa no la cena había allí. 236, a ver, estoy cerca. Aquí. A ver, un montón, a ver. 236 a 251. Sí. Un montonazo de cosas. Y son tesoros. ¿Qué hace? Bueno, ahora vemos qué hace los tesoros. De hecho, antes de ver los tesoros, vamos a ver. También hay personajes, ¿no? Sí, pero un personaje que este no es para nadie. Así que el personaje este sí que va a fallar para el archivo. Vamos afuera. Todas las cartas de personajes que bloquean este proceso se colocan en el archivo. Vamos a ver cómo funcionan los tesoros. Los ladrones han robado por esos artefactos del tesoro personal del Rey Eterno. Perdón. Y los han introducido de contrabando en tu aldea. Al curiosearlos, te das cuenta de que esconden un inmenso poder. El jugador que abrió esta caja puede ganar una de estas cartas de tesoro al azar. Como nadie, pues nadie. Vale. Baraja el resto de cartas en el mazo de desarrollo. Las cartas de tesoro te aportan poderosas habilidades de un solo uso que podrás utilizar cuando quieras. Para jugar una carta de tesoro, descártala al lado del mazo de desarrollo. Más adelante podrás construir alguno de edificios en los que puede gastar, descartar cartas de tesoro para ganar el punto de victoria como se indica en cada uno de estos edificios. Bueno. ¿Y cuáles son los tesoros? Pues bueno, ahí. Son estos de aquí. Por ejemplo, Guantareta de la vida. Puedes descartarlo durante tu turno para activar otro personaje de tu coche. O yo qué sé, el tomo de la paz. Puedes descartarlo durante tu turno para rebuscar el mazo de desarrollo y ganar una carta que no sea de tesoro. ¿Vale? Rebuscar, ¿eh? Está guay. Por ejemplo, Guantareta de la memoria. Puedes descartarlo para recuperar un trabajador. ¿Vale? Pues eso. Oh, qué guay no. Esto, pergamino del agua. Para ganar beneficios puedes descartar. Colocar un trabajador en tu distrito. Cuando coloques un trabajador en tu distrito, puedes descartar este tesoro en lugar de pagar el coste del edificio. ¿Vale? Pues así tal. Y luego un edificio para conseguir coger tesoros. ¿Vale? Pues todo esto va a ir barajado. Pero qué tarde ha salido esto, ¿no? Ya, porque nadie se le queda en negro y nadie lo ha abierto. Ah, vale. Claro. Y esto va pegado en el manual. Pero antes de pegar, vamos a ver, porque imagino que lo que es los objetos, visitantes y amigos, ya han salido. Por lo tanto, ya no habría que abrirlos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver las reglas temporales. Esto va al archivo. Las reglas temporales de lo que es el... La directriz, ¿no? La directriz. Vamos a ver. La directriz. Bueno, más cartas de desarrollo que nadie. Quien tenga más cartas de desarrollo, pues se lleva esto. Y hay que tener en cuenta que el protocolo básico de la fiesta de Barranco Verde es que ayudes a otros negocios, no el tuyo. No puedes poner trabajadores normales en tu distrito. Solo esbirro. Así que solo se puede usar tu distrito con esbirro. ¿Vale? Eso es importante. Vale. Y ya está. Empieza Andrés, por supuesto. Sí, sí. Es que estoy barajando... ¿Puedo pegar ya esto? Los nuevos tesores. Tu baraja es... Por cierto, no hemos subido la fuerza al automa. El automa la tiene fuerza 5, ¿vale? ¡Uf, qué fuerte! ¿Es aquí? No, no es aquí, sí. Y... Pues eso. Sí, sí, ya sé, que voy. No, no, si yo tengo que pegar todavía aquí. Esta reglilla aquí. Es que esto, con tanto nueva carta... Yo te estaba diciendo antes... ¿No ves cómo ha bajado el mazo? Y ahora... ¿Ha subido? Bueno, venga. Me coloco en el morado. Cojo esta fichita de... Verde de plaga. Doy una calabaza. Y consigo una moneda. Y un punto de vista. Me toca... Liu Chang. ¿Qué se coloca en el cepelín? Liu Chang va al cepelín. Bien, bien. Y gana 3 puntos. Va a construir, ¿no? Sí, construye un edificio. Va a tapar el más bajo que tenga. El más bajo... Va a hacer la chatarrería. El más bajo... Tiene 3 de 3. Porque no puede... El básico no puede quitarlo. Sí, pues sería un poco... Un poco aleatorio eso, ¿vale? Pues... No pone... No, lo que vamos a hacer... Vamos a ir sacando cartas hasta que diga... Desde la Z a la... Pues... Empezando por... El puesto... Pues ese, ese es para. ¿Pero me echas? No, no. Te vas colocando ahí, ya está. Oh, qué pena. Se va el puesto. Pues aparece la chatarrería, quedas dos recursos... ¿Y luego qué haces? Una carta de... No. De desarrollo. Esto lo descartas todo... Ah... ¿Y después coges una carta? Sí. Vaya. Eso ha hecho Liu Chang, ¿no? Sí, creo tú. Vale, pues me voy al mercado. Mercado. O sea, la madera y la moneda. ¿Qué quieres? Y quiero... Hay muchos objetos. Hay muchos objetos. La calabaza. La calabaza de Halloween. Y como me he puesto en el mercado, por la abuelita, me pongo aquí en lo de reputación y por el estibador, que se llama Kiri. Cada vez que coloco una ficha en el mercado de reputación, gano un punto. Puesto. Un puntito. Sí, puesto. Pues yo me loco aquí. Se llama Kiri. Le doy otro cubito, doy una ficha y cojo dos maderas. Dos maderas. Perdón, que las maderas están... Están promedores. Ahí va. Va el negro. Va el negro, coloca. Que se coloca en el mercado. En el mercado que estás ahí. Cinco puntos. Ya empezamos. Luchado. Y dos cartones altos afuera. Bien. Vamos a ver. Tenemos. Vamos, no. La 320. Con el montón de objetos que hay ahí. Sí. No, mis objetos. Vale. Ha salido... Ay, por cierto. Se me ha olvidado. ¿Qué? Que tengo una artesana. Cada vez que uso un edificio para ganar una carta de objetos, utilizo este edificio para llevarme la calabaza, que era un objeto, gano dos puntos y una moneda. Eso no lo había contado. Uno y dos. Vale, pues el azul. El azul, ¿qué coloca? Se coloca en la tribuna. La tribuna. Un puntito. Un puntito. Una reputación y otro en la cual. Ya que están haciendo la competencia. ¿Cuándo es? Voy yo. Vale. Pues yo me voy a colocar con el golem aquí. Vamos a construir. Doy tres fichitas de influencia. Cuatro monedas. Ah, no. Marcha atrás. Me falta una moneda. Me falta una moneda. Marcha atrás. Es que no tengo... No me queda con el meerdomo. Bueno, no pasa nada. Me coloco aquí con el golem. Así sí. Esta estaba aquí. Doy un ladrillo. Cojo otro ladrillo por el golem. Consigo una moneda. Y un puntito de victoria por aquí. Y otro por la cabroncita. Ahora sí, el que sigue. Que es el Yu-chan. Yu-chan se coloca en su distrito en el más pequeño. Y gana dos puntos. Dos puntos para el Yu-chan. Vas a ver. Yo no lo pensaba. No me lo pensaba. Ahora. Voy a utilizar... Voy a utilizar el golem. Lo voy a poner aquí en el bosque. Me llevo el cubito. Voy a coger la madera del bosque. Y por el golem me voy a coger otro ladrillo. Vale. Pues yo me voy a colocar aquí. Cojo este cubito. Doy una ficha de influencia. Y dos maderas. Pero la ficha de influencia viene aquí, ¿no? Sí, verdad. Es mi costumbre. Y dos maderas. Y me lo pego. Michael. Ah, no recoge todavía. No. Michael coloca. Tira el dado de Charterzone. Uf, cuánto tiempo hacía que no tiraba el trato de Charterzone. Al verde. Al verde, el más pequeño. Eh, cómo no. Me va a dar un recurso. Es que lo he colocado ahí estratégicamente. Y ya 5 puntos. Pues mira, voy a cogerme una calabaza. El azul. El azul. Se coloca en el dado de Charterzone. En el dado de Charterzone. Gana dos puntos. Gana dos puntos. Abro una caja. No hay caja de abrir. Y baja uno el... No acaba. Al cabo. Bueno, siguiente. ¿Es el camino? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Me pongo... El cocinero. No. Mis sentencias no. El gato da un punto más de historia, ¿no? Me pongo con el gato. Miau, miau. Me llevo la fichita. Eh... Doy tres fichas de influencia por aquí. Doy cuatro monedas. Y voy a construir el monasterio. Voy a construir... Son siete puntos por ahí. Catorce. Uno más por el gato. Uno más por la cabalucita roja. Y bajamos uno por aquí. Y voy a colocar uno en la repo. ¡Vamos! Te pienso aquí. Por ponerlo. Y vamos a colocar el monasterio. Que el monasterio... Lo voy a poner... Toma, esto fuera. Ahí, cogerlo, por favor. Voy a quitar de en medio la armería. Vale. Pues el morado recoge. Ahí. Y me toca a mí. Quiero a ti. Vale. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, eh? Pues... No me voy a poner ahí. Quiero carta. Así que voy a echar negro. Y voy a dar una madera y una moneda. Me voy a llevar... ¿Qué carta? La antorcha. ¿La antorcha de Eterna? Sí. Como me he llevado una carta de objetos, son dos puntos. Uno y dos. Una moneda. Como es el mercado por la abuelita, pongo uno aquí en reputación. Y como tengo el estibador y he puesto en reputación, pongo un puntito más. ¿Qué hace el libro y el medallón? ¿Qué hace el caso? Puedes descartarlo durante el tomo del poder, ¿no? Dices tú, ¿no? Puedes descartarlo durante tu turno para rebuscar en el mazo de desarrollo y ganar una carta que no sea de tesoro. Después baraja el mazo. Y el amuleto del tiempo puedes descartarlo al final de tu turno para recuperar un trabajador. A continuación, realiza otro turno inmediatamente. Muy bueno. Están muy bien los dos. De hecho... Tienes que colocar en tu teso, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer, voy a colocarme aquí y dame el libro y un trigo. ¿Cuál? ¿El tesoro? El tomo. ¿El tomo del poder? Sí. ¿Qué me has dicho que te dé? ¿Un trigo? Sí. Y dame el mazo del tesoro. Ah, ya lo te va a descartar. Sí, me voy a descartar el mazo del... Bueno, o sea, lo roba, lo roba, que hay que robar. Y la mazo del mazo entero que busque uno. Mira, salió un tomo de prosperidad. Vamos a quitar cosas en medio. Hay algo así interesante ahí por aquí. Seguro que sí. Ah, el que sigue, ¿no? Pues el que sigue, que coloca, ¿no? Sí, el negro coloca. En su propio distrito, en el más alto. Este de 8. Muy bien. ¿Qué gana? Gana dos puntos. Uno y dos. Vale, el que sigue, que es el azul. Que lo recoge. Ah, recoge. Sí. Vale, el que sigue tú. Sí, soy yo. Me voy a colocar con el cocinero. ¿De cómo? En el monasterio. Mira, este de aquí. Vale. No, no puedo. No puedo colocarme en el monasterio. ¿No puede? No, porque no tengo la moneda. No, porque no tengo la moneda. No, porque no tengo la moneda. Primero dinero. Marcha atrás. Marcha atrás. Uy, me he sacado. Ten cuidado. ¿Puede? Sí. Ah, vale. Pero esto sí, me coloco con el cocinero aquí, cojo este cubito verde y cojo un ladrillo. Pues, ¿te has cogido una entonces? El morado, sí, he cogido el edificio de esta taberna, que también es de Andrés. Pero ¿por qué me robáis los objetos? Se quedó en el dado de echar testa. Yo no te he robado nada. Ya, ya, pero J sí. El morado, vale. El morado es, ¿no? O el negro. El morado, el morado, el morado. Dos puntos con el morado. Uno y dos. Abre una caja. No, hay otra caja para abrir. Baja una ahí. Vale, ahora es de colección. Renancia. Vale, yo esta vez no tengo nada. Tú sí tienes, puedes coger una carta de allí. Yo quiero darme el sombrero. ¿El sombrero de paja? Sí. Y el trigo. Y un trigo. Vale. Por aquí sale el pergamino de madera. ¿Y tú te vas a llevar algo? Sí. Por aquella, ¿no? Sí, yo por el Nelson. ¿Qué te va a dar? Me voy a llevar el punto de victoria. Yo no me llevo nada. Bueno, pues me toca ya, ¿no? Voy a venir aquí a la tribuna. Voy a dar uno de reputación que se va a colocar en el de las tres cartas de objetivo. Objetivo. Objeto. Que tengo la antorcha, eterna la calabaza de Halloween y el jarrón de arcilla. Vale, son cinco puntacos. Y ya está. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Baja esto a uno. Y me toca, ¿no? Sí. Me voy a colocar aquí. Doy un trigo. Por no llamarte Rodrigo. Y me llevo una ficha de aquí y dos monedas. Te llevo el trigo. Y dos monedas. Dos monedas. No, no, me llevo un trigo. De hecho, me llevo una calabaza por una buena vez, ¿vale? Pues voy a dar el sembrero de paja. Y dos trigos y seis puntos. Vale, la calabaza te la lleva por el gole. Sí. Seis puntacos. De un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El negro recoge. No. El azul coloca. ¿Qué se coloca? Tirando el dado de Charterton. Tirando el dado de Charterton. Tirando el dado de Charterton. No, ¿de dónde va? En el azul. En el más alto. ¿Cuál de los dos ochos? En el, empezó por la A. Por la, a la tienda. Vale. Ahora voy yo. Tengo los cuatro por aquí. Con esto, siete por allí. Vale. Me coloco aquí. Doy una fichita de influencia por aquí. Coge un hierro y un punto de victoria. El morado coloca. Estoy barajando. Sí, sí, sí. Tiene yo, ¿no? Se coloca en su propio distrito en el más alto. El más alto... ¿Cuál de los tres ochos? Empezando por la A. ¿En la seterrería? Sí, te hecha a ti, ¿no? Que típico. Pues yo no quería que me echara. Siempre te viene bien, ¿vale? Bueno, ¿qué gana el morado? Pues dos puntos. Uno y dos. Vale, yo me voy a colocar con el robot aquí en la factoría. Que con el robot podría robar una carta de... Me lo das una madera, ¿no? Sí, doy una madera. Sí. Cojo la carta de objeto que hay, el cálice ese. ¿El cálice de hierro? Sí. Joder, pero tiene ya cuatro objetos, ahí es tanto. Ya, bueno, como en esta partida es... Amuleto de la juventud. Y ahora con el robot puedo robar otra carta de aquellas, ¿no? Sí. Pero la que ha salido nueva, no, las que había de antes. Sí, las que había de antes, la que ha salido nueva, no. No, y me dejas que las leo. O que te la diga así muy rápidamente. Mira, el pecanismo de madera. Cuando coloca un trabajador de tu distrito, puede descartar este tesoro, en lugar de pagar el coste del edificio para ganar el beneficio del edificio. Pues el amuleto del tiempo, puede descartarlo para recuperar a un trabajador y a continuación realiza otro turno inmediatamente. El amuleto de la juventud, lo mismo que el anterior, y el tomo de la prosperidad, puede descartarlo durante tu turno para rebuscar en el mazo de desarrollo y ganar una carta que no sea de tesoro. Que no sea de tesoro. Y gastarlo se gasta en cualquier momento, ¿no? En tu turno. Pues, venga, la del libro. ¿Toma la prosperidad? Sí, ven. Están teniendo muchos tesoros, ¿eh? A ver qué tal. Sí, es que han entrado un montón ahora. Amuleto de la vitalidad. Otro para... Yo para trabajador. Sí. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues aquí he escogido dos cartas. Eso. He cogido, cada vez que utilizo un edificio para ganar una carta de objeto, pues gano dos puntitos, una moneda. ¿Dos puntos de victoria? Sí. Y ya está. Porque el otro era si ganaba puntos, ¿por qué no? Vale. Pues... Yo me voy a colocar aquí. Llevo esto. Da un amigo. Da un amigo. Y me gano un punto por el gato y dos puntos por el amigo. Tres puntos. Ah, eso te dice tres puntos, ¿no? De nueve a doce. El negro coloca. El negro coloca. Que... Tira el lado. Tira el lado. El amarillo. El amarillo. El intermedio. Más alto. O sea, tiene que colocarse en este o en este, empezando por la Z. O sea, que en este. Cinco puntos. Sí, para lo que es más largo. A la diecisiete. El azul coloca. Tira el lado de chalde esto. Tira el lado de chalde esto. Uy, que conozca el rojo. Que te digo. Pues se coloca en el más bajo tuyo. ¿En el más bajo? Sí. Así que recupera una de las fichas que he gastado. Recupera una ficha. ¿Qué se lleva? Cinco puntos. Vale, el azul, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Voy yo, no? Sí. Vale. Yo me vengo... ¿Dónde me iba yo para conseguir dinero? Aquí. Vamos aquí. Me llevo esta fichita. Doy un hierro. Me llevo dos monedas. ¿El que sigue? Pues... El morado recoge. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? En el lado de chalde. Ah, digo, no lo veía. Se confunde. Tantas fichas ya... Se confunde con los gatos. Pues yo recojo. Esto y todo lo mío. Sí. Bueno, pues yo recojo. Porque no puedo colocarme aquí, gracias al negro. El que sigue, que es el negro. Que coloca. En el lado de chaldectón. En el lado de chaldectón. Baja esto uno. Gana dos puntos. Y ahora una caja. Que me caja. El azul recoge. El azul recoge. Y pues yo. Que yo me voy a colocar, ahora sí, aquí. Doy una moneda. Coloco una fichita de RPU por aquí. Y ahora en cada uno de estos, recupero fichas de RPU. Que las tengo por ahí perdidas. Ah, mira. Vale, pues... Ahí con el robot. Con el robot una carta de desarrollo. Cogía. Sí, la he usado. Sí. ¿Qué carta me llevo? Venga, ya coge el amuleto del tiempo. Venga, otro amuleto de la memoria. El morado se coloca. El morado. Espera, espera, espera. Que voy a utilizar... Puedo utilizarla ahora, ¿no? Sí, aunque no empiezan a la metableta de tu turno para... No, porque... Porque te lo devuelven. No, quiero usarlo. ¿Puedo usarlo? Sí. Pues venga. Voy a utilizar el amuleto del tiempo. Recupero un trabajador. Que va a ser este mismo. Y puedo hacer un turno inmediatamente, ¿no? No. Sí, realiza otro turno inmediatamente. Ah, pues sí. Vale. O sea, yo quiero decir. Sí. Me pongo aquí, en la tribuna. Pongo una pichita aquí de objetivo de seis cubitos de plaga. Son cinco puntacos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo uno por aquí. Y coloco otro por aquí. Bueno, el morado se coloca. El morado se coloca en la tribuna. Ah, en la tribuna. Perdón, otra cosita que se me pasa. Sí. Es que tengo la decoradora. No, 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 esto iba... Sí, es que se ha colocado tachado. Es que he tachado. Es que casualidad, pero sí. No, es que tengo la decoradora. Dice, cada cuatro puntos de victoria cada vez que utilices por primera vez un edificio que hayas construido en esta partida. Vale, he utilizado eso. Y como he utilizado el monasterio, cuatro puntos más. Que para eso la he cogido. Ahora sí, sigue. Pues ahora sí, puede... ¿Cuántos puntos gana? No. Un punto y coloca uno en la cuota y otro en la reputación. Bueno. Me coloco con el golem aquí en el básico para cogerme una madera y luego me voy a coger, pues, un metal. Bueno, yo me coloco aquí y me gano un trigo y una madera. Trigo, todo por aquí. Madera, todo por aquí. Vale. El negro recoge. El negro, el azul. Coloca. Y otro de charteton. Ese coloca en el morado. El más alto. Me ha dado por la Z. El más alto. Ocho, ocho, ocho. Empezando por la Z. El AP. Aquí hay una... Ah, vale, sí. Vale. Vale. Cinco puntos para el... Cinco puntos, trece. Y va el rojo. Voy yo. Ahí se me ha olvidado. Sí. Usar el tomo. Por ahí no hay nada. Por ahí no me interesa nada. Es que no me puedo poner en mi propio distrito. Ay, qué coraje. Eso no me interesa. Es que yo no me interesa. Es que no hay amigos. Tengo hierro. ¿Tú qué tienes por aquí, Jota? Ey, mira. Aquí si doy dos cubitos amarillos... Y con una carta cualquiera, sí. O doy dos cubitos amarillos. Gano dos puntos de victoria. Uno y dos. Coge una carta de aquí, ¿no? Sí. Venga, me voy a quedar con... Con uno de los triangulados que... Sí. ¿Lo usa? No, ahora mismo no. Porque es que no... No me da la vida. Vale, ha salido un guantelete de la vida. Lo cojo un personaje. Sí. Va el morado. ¿El morado que coloca? Sí, se ha hecho sí mismo. ¿Dónde? ¿Dónde está el morado? La tribuna. Y un puntito con el morado y coloca uno en la cuota y uno en la reputación. ¿No hay morado? Yo creo en la reputación. Venga, pues yo me voy a colocar aquí en el tichito en negro y voy a cogerme un carbón. Mierda, perdón. Yo no tengo un amigo. Bueno, da igual. Cojo esto pensando que tenía un amigo y me llevo una moneda y coloco una aquí. El negro que pone... Hay otra vez que me ha pasado... Tiro el dado de chart esto. Tiro el dado de chart esto. ¿Cómo se me pasa a utilizar los tesoros? En el verde. En el más alto. En el más alto. ¿Cuál de los dos veinte? Empezando por la... Por la ciudadera. Y gana cinco puntos. Esto es el negraco, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo va? Michael siempre va súper potente, ¿eh? Ya... El azul. El azul. Se coloca en el mercado. En el mercado. Gana cinco puntos y quita las cartas. La dieciocho. ¡Bien! Dos cartas fuera. La dos cuarenta y siete y la dos cuarenta y cuatro. Sale... Heidi. Un amigo del moradón. Sí. Y otra para construir. La torre del reloj. Pero que vale... ¿Quince? Bueno, diez. Vale diez. Me lo da diez. Vale. Voy yo, ¿no? No me gusta mucho. Yo recojo. Recojo, 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 recojo. Y recojo. Vale. Y el morado coloca. Ese, Polín. Construye. Construye. ¿Cuál de los dos? El más bajo. ¿Este va a construir? Le da tres puntos al morado. Uno, dos y tres. Y baja esto y hace la ordenancia. Vale. ¿Dónde lo construye? En el morado. Sí. Pues en el más bajo que esté libre. Una de esos tres, pues... Espérate. Te voy diciendo. Te la doy uno de esos dos. Uno de esos dos, perdón. Comienzando por la A. Pues entonces, en el Bernadero. ¿Cómo se va? Tiene caja, ¿no? Sí, tiene caja. Al final, lo toma van a hacer más puntos que yo. ¿Debole y caja? Has dicho de... Sí, es de ganancias. Ganancias, ¿no? Vale, tiene una carta. Dame el amuleto. ¿El amuleto de la victoria? Vale, toma. Ha salido otro visitante. Yo me voy a quedar con otro puntito de victoria. Que siempre viene bien. Ah, y recupero una ficha de... Por aquí. ¿Y por eso lo he hecho? Yo voy a ponerme esta carta a la mano, porque si no, no me acuerdo de usarla. ¿Tú qué vas a recoger? Yo nada. No tengo nada todavía. ¿No tienes nada que coger? Y es la primera vez que no me he puesto aquí. Por el morado, ¿no? Porque últimamente me ponía ahí. El morado recoge. Y me toca. El azul recoge. ¿Dónde vas tú? El morado, has dicho. Ah, es verdad. El morado recoge, es verdad. Sí, sí. Pues yo me he hecho mi misma. Pero ese carbón, otro carbón y un metal, y voy a hacer la antorcha eterna. Son cinco puntitos y me da un recurso. Que como recurso voy a coger un carbón. Un carbón. Y con ese carbón y dos ladrillos voy a hacer un jarrón de arcilla. No veas, no veas, eh. Que son cuatro puntitos y uno aquí en reputación. Cada vez que coloco en reputación, ¿no? Por el estibador, pues gano otro puntito más. Y voy a utilizar el Toma de la Prosperidad, que no lo voy a causar la vida, vaya. Y voy a cogerme una carta de buscarla. Una carta. Ah, vale. Voy a dar el almacentero y elige. No la voy yo, ¿no? De mientras. Bueno, voy a colocar en este edificio. Hay cuatro monedas y tres fichas. ¿Te ha gustado mi edificio, eh? Está guay. Tres fichas. Ahí. Construyo la taberna. Que va a ir hasta la bodega. Pues la bodega va a estar tapada por la taberna, irónicamente. Bueno. Ya te he puesto siete puntacos. Siete puntos. Pues esto baja uno. Y da otro punto más, pues siempre que bajo uno, cojo otro. Vale. Y ahora, lo que voy a hacer es, esto es el carrer, porque no tiene caja. Lo que voy a hacer es gastar la mueta de la utilidad. La mueta de la utilidad para hacer otro turno, ¿no? Sí. Recupero este. Y voy a hacer otro turno, que lo que voy a hacer, voy a usar aquí el fantasma, dando dos trigos. Dos trigos. Y gano dos puntos. Uno y dos. ¿Y quién te llevas? Bueno, nada más que te lo lleva a Heidi. Ese. Y a Heidi. Sí. Ey, necesito sacar una carta. Vamos a lo que está ahí mirando. Sí, que está mirando. Sí. De mi entrada va a ir el negro. Bueno, eso no saca una carta, ¿no? Vale. El negro tira dos de chantes también. Te he hecho un lío. En el verde. Voy a coger un visitante. En el más bajo. Que típicamente le dan un recluso a 6. El más bajo. Ah, el negro, el negro, el negro. Ah, el negro, el negro. Y cinco puntos. Ya sé. Me he cogido el cervecero de... Y un recurso es ahí. Visitante. ¿El qué? Ya puedo... No, que ganas un recurso por esto. Por ese. Vale. Y lo haces recoge. Sí. Pues que sea un carbón. Un momentito. Vale. Cartas, cartas. Vamos a ver. Esto por aquí. Por aquí sale un pergamino de metal. Cuando coloque un trabajador en tu distrito puedes descartar este tesoro en lugar de pagar el coste del edificio para ganar el beneficio. Para ganar el beneficio del edificio. Vale. Ay, señor. ¿Dónde voy yo? ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito empezar por aquí. Voy a poner una ficha de incidente por aquí, una moneda y llevarme a un amiguito, a un visitante, que me voy a llevar a Philly. ¡No! Estaba esperando yo. ¡No! Philly y Philly tienen que estar juntos. ¡Has llegado a Philly! El morado tira el dado. El morado tira el dado. ¿El rojo? Pues en el más alto. ¿Cuál de los dos veinte? ¿Pero con la zeta? No, no, hay tres veinte. ¿Dónde con la zeta? ¿Pero si me echa a mí por una vez? ¿Esta es la santuaria? Pues no me echa, ¿no? Pues venga. Cinco puntos. Al morado. A diecinueve. ¡Oh, te he quitado a Philly! Sí, me he quitado a Philly. Gracias ahí. Yo quería a Philly y ahora no puedo tener a Philly. Así que voy a por Margot. Venga, lo pongo aquí. Pago una moneda y una madera y me llevo a Margot. Toma. Que... A ver. ¡Mira, aquí la roja! Ah, vale. Lo he utilizado en mercado. Como tengo la abuelita, puedo poner uno aquí en reputación y cada vez que pongo reputación por Philly, que es el estibador, gana un puntito. Eso es. ¡Ey, ey! Que me estáis cogiendo. ¿Qué os pasa? Yo lo voy a intentar. Pues a mí, no sé. Me pongo aquí. Doy la ficha. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a marcar? ¿Seis cubitos? Seis cubitos, sí. Son cinco puntacos. Cinco puntos. Uno más porque bajo esto. Y... El que sigue, que es el negro que recoge. El negro que recoge. Aquí. El azul que coloca. Fuera de mi distrito, ¿no? El azul tirado dado. Tiro dado. Uy, cómo lo ha jugado. Verde. En el verde. Bueno, intermedio. En el intermedio, nada más que este de seis. Pues ese. Y gana cinco puntos. ¿Cinco puntacos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy yo. Interesante. Que por cierto, cada vez que conozco aquí en el tema este, le pongo una ficha aquí. Ah, muy interesante. Por el tema este, ¿no? Sí, sí, voy yo. Voy, voy, voy. Por el... Cada vez que cojo una carta a ti, igual. Para ir a la reputación. ¿Dónde se iba? Reputación aquí, paga una madera. No tengo madera. No tengo madera. Pero, ¿dónde estás? Es que no hay más sitios, ¿no? Cuando bajes. Cuando bajes. Ah. Tienes que abrir una caja. Ah, mira, hay datos. Tengo que dar dos monedas para poner. No, paso. Dos. No, no me mola. Entonces, me voy con mi amigo el golem. Sí, me voy a ir con el golem. Vengo aquí, doy un ladrillo. Cojo, voy a coger una calabaza por el golem. Consigo una moneda. Y dos puntos de victoria. Gracias a la caperucita roja. Pues va el morado. Que el morado lo coloca en su propio distrito, en el más bajo. Va. Llega dos puntos. Morado. Un rafagado. No me ha echado, así que no me ha echado el morado. Me voy yo. Recojo. Me recojo. El negro que se coloca en el mercado. Al mercado. Le gana cinco puntos y quita las dos cartas más altas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Las dos cartas más altas. Y el amigo seguro. No, no. Ah, bueno, tres, diecinueve, sí. Y dos, cuarenta y seis. Sale otro amigo. Del negro. Y el impálido. Un visitante. Vale. El azul. El azul que coloca también. Se coloca en la tribuna. En la tribuna. Se coloca uno aquí. Y otro en la cuota. Sigan juntos. Uno aquí. Otro aquí. Y un punto. Vale, pues Andrés. Sí, voy yo. Perrollazo, ¿no? Vale. Me vengo con el cocinero. Por aquí. Doy dos cubitos verdes. Gano cuatro puntos. Un, dos, tres, cuatro. Más uno más por la caperucita. Y recupero una ficha de influencia. Vale, morado. Recoge, ¿no? Morado que recoge. Porque ¿dónde está ese? Y el otro allí. O sea, ahí que coloca. Venga, yo voy a colocar el golem aquí. Que me voy a llevar la madera por el bosque. Y luego la calabaza. Que son dos calabazas y un carbón. Voy a hacer una calabaza de Halloween. Que son cuatro puntitos. Un, dos, tres, cuatro. Y coloco aquí. Que por el estibador me llevo un puntito más. Bueno, pues yo me lo coloco aquí. Voy a dar tres fichas. Y voy a colocar el de... En el de... Colocar una aquí, ¿vale? De los cubitos. De los peligros. ¿Dónde vas a poner? En el de... ¿Aquí? Sí. Que me va a dar más de puntos. Uno, dos y tres. Muy bien. El negro que coloca. El negro que coloca. Aquí. Y le he caído yo que... Que echa el azul. Echa el azul. Gana un punto. Coloca otro aquí. Gana un punto el azul. No, el negro. El negro. Y coloca uno ahí. Uy, ya solo queda un hueco. Y un punto. Y otro la cuota. Y un punto. El punto ya se lo he puesto. Vale. El azul. El azul que iba a recoger. Pero no lo recoge. Se coloca el lado de echar el texto. El lado de echar el texto. Baja aquí. Coloca ahí el azul. La desastilla y te lo ha puesto el de todo. Sí. Lo de caja. Y gana dos puntos el azul. ¿Cómo está la cosa? Pues... Me han dejado tirado, ¿no? Pero creo que el segundo haces, ¿eh? No, el tercero. O sea, el tercero haces, perdón. No, el tercero no hago. Bueno. Sí, porque el segundo lo hace, pero el segundo no va a tres. El segundo lo hace a tres, tres. Tres, sí, claro. Entonces el tercero lo haces. Bueno, uno más que se puede hacer. Bueno, pues voy yo. Tres, no. Vale. Te echo de aquí. Gracias. De nada. Me coloco aquí. Doy tres cubitos. Y son cuatro puntacos. Un, dos, tres, cuatro. Todo el morado que coloca en su propio distrito en el alto. ¿En dónde? En el más alto. En su propio distrito, el más alto, este de diez. Dos puntos. Un morado. Uno y dos. Seis. Pues yo voy a coger el metal. ¿Aquí? Sí, me llevo un metal. Ya he hecho Andrés. Ya llevo a Nochevay. Que nos estamos dando cariñitos. A no esperar esto conmigo. Tengo dos y cojo una ficha y le voy a ganar cuatro puntos. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué sigue? Que es el negro que recoge. El negro que recoge. El azul que recoge también. Yo no recojo. Yo puedo colocar todavía. Que tengo un montón de cosas para colocar. Vale, yo estos ya como que no los voy a usar. Pues está esto lleno. Sí, suele pasar. Así que voy a poner esto. A ver. Venga, voy a colocar aquí con el gato. Cojo un ladrillo. Y un punto de historia. Por el morado que... Espera, espera, espera. Voy a utilizar el ámbuleto de memoria. Recoge uno y hace otro turno. ¿Seguro? Es que es la cosa. ¿Lo hago? Sí. Venga, lo voy a hacer. Voy a recoger este trabajador. Y voy a ponerme otra vez aquí. Voy a dar una ficha de influencia y una moneda. Voy a llevarme al impávido. Y sale Bernal. Al morado. El morado se coloca en el ceppelin. En el ceppelin. Construye. Construye. ¿Qué puede construir? Y va a hacer todo uno. Ahí va a ganar. Bien, lo he hecho en el momento justo. Sí. ¿Cuántos puntos se lleva al morado? Tres puntos. Tres puntos. Un, dos y tres. Y construye. ¿Dónde construye? El más bajo. El más bajo es el de tres. Solo hay uno de tres, ¿no? Sí. Esto. Que tiene cajita. Y no me digas a ver qué quería ese amigo. Pues sí. Yo quería ese visitante. El segundo que me quita. Me quita a Phile. Y ahora me quita el impávido. Sí, para hacer Roboto. Mister Roboto. Vale. Pues el morado. Ah, no. Espera, espera, espera. Hay ganancias. Hay ganancias. Ganancias. Hay ganancias. A ver. Yo me llevo dos puntos de la historia por aquí. Una moneda. Y recupero un oficio de influencia. Yo me voy a llevar un metal. Y una calabaza. Y un punto y una carta. Una carta, es verdad. Aquí no he sacado. ¿Qué carta quieres? ¿El tomo de la paz? El tomo. El tomo de la paz, ¿verdad? Sí, sí. Es muy bueno. Y por aquí ha salido... ¡Uf! Para construir el mercado de carbón. Muy bien. Pues el morado recoge. El morado recoge. O sea, ahí coloca. Bueno, voy a gastar los metales y la calabaza y voy a hacer un cáliz de hierro. ¿Cáliz de hierro? Que vale seis puntitos. Seis puntacos. 36, 38. Vale. Y me voy a colocar en la tribuna. Voy a pagar una de influencia. Baja, baja. Y... Eso va allí. Ah, vale. Fue en el de tres en el... ¿Ese? Sí. ¿Sis puntacos, no? ¿Qué me falta? Cinco más... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uy! Pues yo me he hecho a mí mismo y doy estos dos y me pone una ficha en el dedo del birro. Dale. Ahí son cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí. El negro coloca. El negro coloca. En el tribuna eches ahí. Hombre, me he colocado allí para que me echen, vaya. A dos puntos, perdón, que va a coger la cuota de allí. Ahí no pilla, pero ahí. Uno y dos. Sí, y una y la cuota de allí. ¿Qué voy a hacer? El azul coloca. El azul coloca. Tira el lado. Tira. Es difícil que cuando me coge la mano ya sabes que siempre tira el lado. El morado. En el más bajo del morado. Y gana cinco puntos el azul. Vale. Me toca a mí, ¿no? Sí. Mira. Me voy a hacer una tontería, pero... Me voy a colocar aquí. Me voy a dar la calabaza. Me voy a dar la calabaza. Me voy a dar un objetivo, así suerte, ¿no? Y me voy a coger un objetivo. Esos objetivos se acabó que arriba, se los vale para ti. Tres amigos. Tienes al menos tres cartas de amigos. Vale. Tienes uno ya. Tengo uno. ¿Ves cómo tenías que coger lo mismo? Sí, lo tienes que coger arriba. Solo lo puedes completar tú. Tienes que irte a la tribuna, ¿vale? Para completar. Vale. No lo voy a dejar aquí al lado aparte, ¿vale? Vale, para no liarte demasiado. Sí. Vale. Bueno, pues vamos al morado. El morado se coloca tirando el dado. Tirando el dado. En el morado. En el más alto. En el más alto, que es este de diez. Y gana cinco puntos. Cinco, ¿no? Ah. Vale. Esa, ahí. Esa es caja para... Voy a poner esto. Voy a dar uno de repo. Y voy a conseguir un carbón y una moneda. Vale, pues yo me voy a poner aquí. Ah, uy, querido. Que me lo has echado. No. Me coloco en el de tener tres... Vale, y ocurren varias cosas. Venga. A ver. Primero, bueno, son cinco puntos. Cinco puntos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Uno más porque bajo eso. Esto baja. Eso. Y luego podría colocar uno allí, pero es que... Claro. No se puede. Ya está ocupado todo. No puedo. Y me he quedado sin ficha, ¿vale? Que lo sepáis. Ah. Vale. Que rápido, ¿no? Venga, pues el negro. El negro. En su distrito es el más bajo. El más bajo, que es el lunes. Y gana dos puntos. Dos puntos. Ya le sacamos de mucha ventaja a esta gente. El azul. Me he echa. ¡Oh, Dios mío! ¡Me he echado! ¡Se he echa! ¡Oh, no creo que era un punto! ¿El azul? Dos puntos, dos puntos, perdón. Que se coloque en la cuota. Se coloca en la cuota. Eh, aquí. El rojo. El rojo. Voy. Esto ya va rapidillo. A ver. El robotto... No voy a dar eso para... Quedan uno, dos, tres. Venga. Y el robot que lo que daba, una carta de desarrollo. Vale, sí, venga. Lo voy a hacer. Voy a colocar aquí. Voy a dar dos visitantes. Que va a ser el impávido y a Philly. ¡Ay, Philly! Pero bueno. Vale. Por eso quiero... Gano cuatro puntos de victoria. Más uno más por la... Tres, cuatro y cinco. Ahí va. Y una moneda. Ha demorado colocar. Ah, bueno y... A ver qué falta. Ah, vale. Y por el robot, coge una carta de aquí. Que va a ser este amigo. Así que ya solo te falta un amigo más. Sí. Y sale Richelieu. ¿Es tu amigo ahí ahora mismo? Sí, hay otro amigo. Es que... Bueno, te voy a decir. Es que sabes qué pasa. Que lo malo es que cada vez que sale esta carta. Acaba de salir ahora mismo. Pues echa dos cartas. Ah, vale. Y siempre sale el otro amigo. Es que te lo digo, pues a mí... Es que iba a faciéndome toda la campaña esa. Bueno, yo lo voy a intentar. Son cinco puntos. Espera. El morado, ¿dónde se pone? Aquí en el... Aquí, perdón. En el mercado. Vale. Cinco puntos para el morado. Cinco puntos para el morado. Y quito dos cartas. Quito las dos cartas más altas. Sí, que seguro que va a quitar esa. Que es el típico. Es que siempre quita a los amigos. Bueno, bueno. Y a los visitantes, ¿no? También. Un ayudante. Y otro amigo. Bueno, igual es que va a tener esta suerte. Es que no es que eres tú. Es que es normal. Yo tengo en cuenta. Yo toda la campaña. Entonces, no sé. Los combos que tenía yo aquí. Sí. El cartón de amigos. El cartón de amigos. Ya la tengo a tapar. Y siempre... Como se quita siempre a amigos. Pues siempre me ha fastidiado. Pero bueno. Pues sí. Sí. Sí que fastidia un poco. Está ahí. Te toca. Me toca a mí. Vale. Y allí no queda nada. Bueno, pues... Venga, voy con el robot aquí. Voy a dar una de influencia. Me cojo las dos maderas y me voy a llevar el guante. El guante, ¿no? No me acuerdo qué hacía, pero me lo llevo. Sale... Uy. Para activar otro personaje. Una cosada. Bueno, por aquí se lo va al cubo. Vale. El negro coloca. El negro que coloca. El lado de echar textón. El lado de echar textón. Y baja uno aquello. Baja uno esto. Y dos puntos. Y ahora caja. No hay que acercarlo. Vale. El azul recoge. Vale. El negro... No, voy llorando. A verdad. Yo tengo una cosita que decir. Digo, que la Erin Brockovich, que es la ayudante, dice que cada vez que usa el puerto de las nubes, gana un punto de vista adicional. Y los nueve. Y los nueve, un puntito, ¿vale? Y recoge. Y ahora recoge. Vale. Y el morado recoge. Pues yo voy a colocar aquí con el cocinero. El cocinero es que recupera una influencia. Y aquí tengo que gastar una influencia y dos maderas. Y por cierto, al principio de mi turno, eso ha bajado. Que hacemos ganancia. Y ganó de un punto porque ha bajado. Pero hacemos ganancia antes de que yo hiciera esta. Porque yo ahora cogería una carta que no la cojo, ¿no? Sí, además no creo que te lo quito aún. O no sé. Yo no quito carta. Si tú lo hiciste antes, quiero decir que yo me acabo de poner ahora que no lo hubiera cogido porque no estaría. Sí, no lo cogería. Lo encojo, eso es lo que me refiero. Vale, vale, vale. Pues hay que ir a ganancia, ¿no? No. Habría que haber hecho ganancia antes de que tocas, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Yo recupero un cubito y un punto de victoria. Ya lo tengo hecho. Voy a coger un trigo. Dos más, por ahí. Pues yo, ¿qué voy a coger? Y una carta, ¿no? Yo dos puntos. Uno y dos. ¿Qué haces? Es que... Dame el amigo. ¿El amigo? Sí. Para fastidarme, ¿no? No, porque es que lo puedo combar yo. Bueno, ha salido otro edificio. El café gatuno. Hostia, no lo puedo. Perdón. A mi maldita sea no lo puedo combar. Acabo de tomarme de edificio, lo siento. No pasa nada. ¿Específico? No, 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 vamos. No. No, es que lo he cogido encima. Ah, me lo has tapado. Siempre es posible que vuelva a salir un amigo. Estás ahí, ¿no? En su turno, ¿no? Sí, yo lo he colocado ahí. Vale. Jota. Y le tocaría a Jota. Baja esto. Gana un punto. Y... Me pongo aquí. Y gana un trigo y otro punto. Un trigo y el punto que te lo ha apuntado, ¿no? Sí. El negro que coloca, no recoge. El negro recoge. Recoge el azul. Coloca. El dado de Chartestown. El dado de Chartestown. Ajá. Tíralo. Ay, perdón. Ay, ¿qué tira? Ah, yo creía que era así, en el dado de Chartestown. Que tira el dado de Chartestown. No, el azul. No, el negro. El negro recogido, ¿no? El negro recogido. El negro recogido. El azul. El azul. Tira el dado de Chartestown y se coloca. En el rojo. En el rojo. Se coloca en el más alto. ¿Cuál de los 3-20? El más alto. En el A. En el amo. No, más. 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 Qué gana. 5 puntos. 5 puntos. Palazos. Y el daco a ti. Ay, decisiones, decisiones. Venga. Yo me voy a venir. Eh, tengo que iros sin nombre. Sí. Pon el nombre. Aquí se cae. Bueno, me voy. Es que necesitas un montón de cosas. 2, 2, 3. Bueno. Me vengo aquí con el golem. Doy un ladrillo. Lo más rápido. Lo más sencillo. Una moneda. Y dos puntos. Y coge un recurso, ¿no? Por el golem. Ah, es verdad. Has dado un ladrillo pero no has cogido nada. Sí, correcto. Sigue, sigue. Y por la caperocita. Ya la también. ¿Va a la primera vuelta? Sí. Vale, el morado. En su lugar distrito o en el más alto. En el más alto. 8, 8, 8. 10, aquí. Y gana dos puntos, hermana. Dos puntos, vale. Uno y dos. Pues yo voy a recoger. Esto para aquí. Esto y esto y esto. Voy a coger un trigo. Y te tocaría TJ. Que no cojo trigos. Vale, esto baja. Coge un punto. Le pongo aquí. Te he hecho dos cubitos. Gano otros dos puntos. Y me cojo una carta por esta y otra por esta. Dos cartas. Dos cartas. Dame. Qué guay. Así me voy a tener más cartas que nadie. Un edificio. El que sea de más puntos. De más puntos, el de 10. Y eso que hace Niobe. Niobe es un ayudante tesorera. Cada vez que usa la tesorería puede recuperar uno de sus fichas de influencia del suministro general. ¿Y la otra? ¿Esta es la de Dado de Chartestón? ¿Esta es la de Dado de Chartestón? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Sale un ayudante. Y sale otra caja. Bueno, otro edificio. Y va el negro. ¿El negro? El negro se pone en el Dado de Chartestón. En el Dado de Chartestón. Esta baja uno. Y gana dos puntos. Y una caja. No hay caja de abrir. Todo pasó a construir. Vale. ¿Y el azul coloca también? El azul coloca. ¿Y el azul coloca? ¿Estás pensando en nombre? ¿Sabes ya el nombre que le voy a poner? No. Pero supiese lo que le voy a poner. Ay, mira. Yo quiero rectificar. No quiero... Quiero un ladrillo. Tira el Dado de Chartestón. A ver dónde va el azul. Tira el Dado de Chartestón. ¿En el negro? En el más alto, el negro. En el 8. Aquí, en el molina. ¿Esto era el negro, no? Sí, 5. No, el azul, el azul. No, el azul. A ver, el azul. 5 puntos. Aquí. Ay, que me pillan. Pues el que sigue. Voy yo. Vale. Yo me voy a colocar aquí. Doy una ficha de influencia por aquí. Consigo un hierro. Consigo un punto de victoria. ¿Vale? Y como tengo un amiguito nuevo, que es la cabulcita negra, consigo otro punto de victoria adicional. Cuando uso un edificio de ese distrito. ¿Qué edificio? Del negro. A ver. Otro puntado. Otro puntado. Otro. Ahora tengo la cabulcita roja, cabulcita negra. Pues el morado. Se coloca en el Dado de Chartestón. En el Dado de Chartestón. Echa al negro. Esto baja uno. Y hay dos puntitos para el morado. Y hay recolección. Recolección. Pues yo me voy a poner dos puntitos. Uno y dos. Yo quiero un puntito. Y puedo robar cartas. Ah, y recupero una ficha. ¿Quién roba primero, entonces? Desde el turno en el que está. Que como ha bajado el morado. El morado. El morado. Entonces empiezo yo robando cartas. Pues venga, Anduin. Anduin. Pues venga, a mí dame... No hay uno de 20, no, ¿no? No, hay de 10. Dame uno de ese de 10. El que más rabe te deja. Es que nada más que hay uno de 10. Sale Pedro. Y sale Guantelete de la Muerte. Yo tengo Guantelete de la Vida. Pues mira, yo quiero ese. Vale, pues... Ah, bueno, ha sido el morado, ¿no? Voy yo. Ala, pues ahora no sé qué hacer. Bueno, voy a la tribuna. Que voy a dar uno de influencia. Que no, que no va aquí. Que va allí, los de los 6 cubitos. Que los tengo también. Que son 5 puntitos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo recojo. Ahora baja esto a 1. Da un punto. Y recojo. Esto por aquí. Esto y esto. El negro coloca. Que el negro se coloca en el mercado. Quita dos cartas. Quita dos cartas. Sí. Pues... Adiós al visitante. 2, 82. 5 puntos. Y 2, 3, 4. Ah, está 48. Estaba aquí, ¿no? Mira, un amigo. Estaba aquí, ¿no? Sí. ¿Me llegará el amigo? ¿Eh? Un amiguito. Sí, un amiguito. Sí, ten en cuenta que al jugar al negro te va a llegar. Bueno, no sé. Lo que va a hacer el azul. El azul se coloca aquí. Ah, no, el azul recoge. El azul recoge. ¡Eh, me toca a mí! ¿Qué tengo que...? Ah, voy a tener que echar al negro. No, no puedo echar al negro. Doy una moneda y un hierro. Y me llevo a un amiguito. ¡Eh, yo tengo tres amigos! Y sale por aquí... ¡Oh, mira! Se puede abrir caja. Se puede abrir caja. ¿Y cómo era? ¿Con toda influencia? Bueno, primero tienes que denegar el morador que recoge. Había por aquí algo... Había construido algo que se abría caja, ¿no? Sí, este. Mira. Sí, pero hacía falta tres hierros. Sí. A ver. Venga, ¿qué vas a hacer? Sí, yo quiero carta, carta. Yo quiero carta. Pues... No veas. Voy a utilizar el cocinero. Cocinero. Porque así recupero este de influencia. Pago una madera. Madera. Y me llevo una carta de objeto que va a ser caballero. Y ese que está ahí. ¿Y lo vas a hacer? Ah, no te veo. No, no. Y como es una carta de objeto, gano dos puntitos. Uno y dos. Oye. Una moneda. Que me estáis pillando. Y... Cada vez que uso un edificio para ganar puntos... No, 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 punto de victoria. Pues nada. Ya está. Ya, pero... No sé si me da tiempo. No hay amigos, ¿no? ¿Qué? Ya no hay amigos. Te toca a ti. Bueno, es tu turno. Bajamos uno por aquí. Bajamos uno, subo un punto. Puedes cartar durante tu turno para rebuscar el mazo de desarrollo y ganar una carta que no sea el tesoro. Te toma y dame el mazo. Y bueno, me tocaría a mí, pero bueno, yo es que en realidad lo que voy a hacer es sencillo. Porque yo lo que quiero es algo que seguro que... Ah, mira, si me ha dejado ahí. Toma. Me cojo mi barra de pan, ¿vale? Y mi misión va a ser fácil. Va a ser conseguirme... Un ladrillo aquí. Un ladrillo. Que me lo cojo porque... Uy. ¿Qué? Que me he conseguido de vuelta uno. Uno, que no me interesa tanto, pero bueno, da igual. Cinco puntacos, ¿no? Sí, cinco puntos. Púntatelo por ahí. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y quito esto y recupero una ficha de aquí que tengo para recuperar. Venga ya. Bien. Ya no termina tan rápido esto. El negro que coloca. A ver, ¿dónde se pone el negro? Venga. Jota. No le dejamos pensar. Sí. Echa esa ahí, por supuesto. Venga, a la tribuna. Sí. Típicamente coloca uno en la cuota. Uno en la cuota. Un punto extra por ahí. O sea, que son dos puntos, ¿vale? O sea, el negro. Uno y dos. Y ya está. El azul, que ya me coloca. Se coloca en el cepelín. En el cepelín. Uy. Baja uno esto. ¿Va a construir? Y construye eso. Eso es. Pues más bajo, ¿no? Y tres puntos. Uno, dos y tres. El más bajo. El café gatuno. Anda. Quita el más bajo que tenga. Ese. Ahora se pueden hacer gatitos. Gatitos y monetes. Se pueden hacer gatitos. Qué guay. Por dos monedas. Le va a un gato y un punto. Bueno, voy George. Pues yo voy a recoger. Yo voy a recoger. Porque es que no me interesa. Saca carta que... Ay, perdón. Sale el rock. Voy a recoger. Porque si no, no puedo hacer la tribuna. Y el gole. ¿También? Sí. Probar el morado. El morado. Tiro el dado de Charterstone. Tiro el dado de Charterstone. En el rojo. El rojo. El más alto, más bajo. ¿Dónde? Perdón. En el intermedio. Intermedio. Vale. Intermedio de 10. El más alto ahí. Pues ganas 5 puntos en morado. Se pone el 45. Vas ahí. Vale. Pues yo me pongo con el golem. En el aserradero doy uno de influencia. Voy a cogerme dos maderas y un trigo para hacer el juguete de madera. Que directamente te lo hagas. Que son cuatro puntitos. Y una moneda. Cuatro puntas. Con Jota. Por ahí. Al verde. Dos, tres, cuatro. Vale. Bueno. Pues yo me voy a colocar aquí. Voy a ganar un punto. Bueno, te das uno de influencia, ¿no? Sí, te doy una de influencia. Gano un punto y un hierro. El negro se coloca. Va el negro. Que el negro coloca uno la cuota. ¿Pero dónde se coloca? Perdón. Aquí. En la tribuna. Uno la cuota y gano un punto. Uno la cuota. Vale. El azul. ¡Buf! Coloca. El azul se coloca. Tira el dado de Chartestown. En el rojo. En el más bajo. ¡Oye, me ha echado! ¡Incrédito! Y gana cinco puntos. A ver que nos pillan. No. Vale. Pues yo echo al negro. Adiós, negro. Pongo uno aquí. Amigos para siempre. Amigos para siempre. No tengo nada que más, ¿no? Pues... ¿Qué sigue? El morado tiene para colocar. Morado. El chico-vinistrito. ¿En dónde? En el más alto. En el diez, ¿no? Sí. Aquí. Pues gana dos puntos. Dos puntos. ¿Sabes? Vale, yo me voy aquí al puente este. Al puente de las nubes. Y la influencia la voy a dar para el que tiene monedas y que gane puntitos. O sea, das tres monedas. Tres monedas. Vale, pues doy tres monedas. Que veo que van a sobrar. ¿Y cuatro? Sí. Vale. Pues... Y ya me he quedado sin influencia, ¿eh? Que lo sepáis que ya... Ah, bueno, empieza mi turno. Un punto. Y la ganancia, ¿vale? Ganancia. La ganancia va a ser un trigo y... No, un trigo no. Una influencia y una carta. Y la carta... Serán puntos de victoria. Un puntos de victoria, perdón. Y la carta. ¿Qué carta? La carta... Sí, porque es tipo distinto. Esta cuenta con un tipo distinto, así que me vale. Mira, salió un carboncillo. Anda. Bueno, yo voy a coger... Espera que, o sea, ahí tenía que coger también. Y yo todavía no he hecho turno. Ya, ya, ya. Pero estoy cogiendo mi recolección. Vale, perdón. Perdón. ¿Me vas a matar? Que nada más que me quiere... No, no, no. Nada más que quiero poner puntos y mi fichita. Y tu fichita, vale. Yo también cogí una carta por este. Que la carta por tener que sacarla, ¿eh? Ah, verdad. No, pero bueno, me cojo a Robin. A Robin, pues, venga. Perdón. A Robin, pues, esto sin contar lo que me tengo que coger. Luego me voy a coger uno, dos, tres. Tres puntitos, venga. Que esto parece que va a terminar pronto. Uno, dos y tres. Sí, yo no creo que tenga los 70. Vale. Y yo sigo dándole vuelta a lo que voy a hacer. Porque, visto lo visto, hay pocas opciones. Y voy a plantearme para el siguiente partido. Así que voy a ponerme aquí. Voy a cogerme un trigo y dame... Un trigo. La tarta. ¿Cuál? La tarta. La tarta de calabaza. ¿Cuántas cartas tiene una fechada? Plauta de madera. Tú tienes más, creo. ¿Seguro? No, tú tienes más. Tú tienes más, creo. No sé. No creo. Bueno, da igual. Sí, tienes más, ¿eh? Coloca. En el dado de echar el testón. En el dado de echar el testón. Baja uno. Uy, uy, uy. Que como el azul baja, se acaba. Sí. Dos puntos para el negro. Y abre caja. No, hay que abrir, ¿no? No, te la lleva tú. No, porque el azul recoge. Vale, pues entonces, ahora sí que es el último turno. Va a ser lo que va a ser. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde puedo conseguir yo el máximo de puntos? Porque por allí me va a llevar cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Necesitaría tres puntos. Tres puntos, colega. ¿Dónde consigo yo tres puntos? Que me parece que me voy a quedar con todas las ganas. Pero totalmente. ¿Dónde pongo por qué? Porque si por aquí consigo cuatro. Bueno, por aquí son tres. Por ahí son tres. Porque ya tienes ahí los cubitos que te sobran. Sí, por eso. Te he hecho tiza ahí. Ah, me he hecho. Vale. Doy dos cubitos. ¿Tres puntos? Tres puntos. Uno, dos y tres. El morado recoge. Ah, no, no llego. No recoge. Ah, bueno, espera, espera, espera. Espera, espera, que Erin Brockovich me da un punto cada vez que uso el puerto de las nubes. Ahora sí me cuadra. El moradito recoge. Ay, vale. Estoy contento. Pues ahí. Esta partida la ganarías tú, ¿no? No, la vas a ganar tú. ¿Por qué? Porque la reputación te lleva diez puntos. Ah, ¿eso se contaba al final? Claro. Uy, la voy a ganar yo. Sí. Pues voy a ver si empato con un jota. Venga, ¿qué con el robo? Claro que sí. Bueno, venga. Sí, venga, sí. Sí, ¿no? A ver si empatamos. Claro, claro. Nos llevaríamos a estrellar los dos, ¿no? Venga, venga, venga. Me voy a llevar el carboncillo. El carboncillo ese, ¿no? No sé, vaya a ser que algún automa le dé por pasarse por ahí. Te llevo una madera, ¿no? Me llevo una madera. Aunque va a ser difícil que el automa se ponga ahí. Esto no lo ha bajado, ¿no? Ah, se baja en mi turno, ¿verdad? Se bajan tu turno, ¿por qué? Porque no tengo influencia. Otro punto va a quitar. Bueno, pues nada. Ay, Dios mío. Me cómelo con una cabra. No me dirás que tampoco llegué a 70. Si llegan, ¿no? Sí, llego. Pero el tema es que igual por eso yo no con la partida. Quito esto. Gano un punto y recupo una ficha y dos monedas. Un punto, dos monedas. Y dos monedas. Todo. El negro coloca. El negro coloca. El super distrito, el más alto. El más alto. El super distrito, el negro. Ah, perdón. El ocho. Con el ocho, ¿a qué? Y el azul. Coloca. Coloca, te voy a echar de esto. En el verde. En el verde, uy. ¿En el verde dónde? ¿Dónde se coloca? A ver si me da el material. En el más alto. Entonces no. El más alto. Es uno de estos dos. Pero da igual. Zeta. Empezando con la Zeta. Y gana, pues, 5 puntos y se lo ha puesto. Vale. Vale. Y se acabó. Y se acabó. Vale. Pues, ¿quién tiene más cartas? Venga. Vamos a contar. Cartas de vida a la vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ha ganado otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ves? Vale. Yo no cuento por qué. No te he pillado. Yo no cuento por qué. No te he pillado. No te he pillado. Muy bien. Cojo una estrellita más. Y hay que rascar. Venga, rasquemos. Rascar sí lo gano yo, ¿no? Sí. Eso sí. Eso lo gano siempre. Soy segundo y seguro, ¿no? Vamos a ver. ¿Sabéis? Me ha empatado con el azul. ¿Sabéis segundo, no? Sí. Está ganado. Porque tengo... Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco... Ah, tú le ganas junto de victoria al final de la partida por... ¿Cartas distintas? Seis puntos más. Va a llegar... Hace 70, pero nos llegas a 80. No. Pues tres puntos. Bueno, esto está quedando ya a níquel. Sí, bueno, espera. Le digo que me he ganado muy rápido, porque seguro que ahora viene el rey a fastidiarme, que siempre lo hace lo mismo. A ver, a medida que la fiesta va llegando a su fin, un guardia real te informa de que el rey está preparado para conocerse. Esa es la vez que elijas bando. Saca las cartas 3-6 del 363 al 374 del índice y dáselas a sus respectivos jugadores. 3-6-3 hasta... 3-7-4. 3-7-4. Pues ya... ¡Uh! ¡Qué cara tienen! Uy, qué... No sé qué me hacía. ¿Qué me hacía? ¿Qué me hacía? Vale, dale a las dos cartas y los objetivos jugadores. Pues venga, estamos. Estas dos para ti. Ven, señalas. Estas dos para ti. ¡Ey! Un mercenario y una espada de alquiler. El miedo que le ha pasado es que es Abel Techo Viejo, vale. No, eh. ¿Abel, tuyo? Mira, mira, qué guapos. Se deja perilla. El morado, lo que le ha pasado es que se ha puesto en plan maligno, maestro de las pociones, en plan... El negro le han quitado un ojo. El negro ha perdido un ojo. Ahora se ha muere el Jackson. Bienvenida a la iniciativa, los vengadores. Y el azul se ha puesto ahí en plan con la casilla y tal. ¡Qué graciosos! Hay que ver qué cara de manotes. Bueno. Cada jugador elige un personaje, de los dos. Uno de los dos. Y con lo que resta en el archivo. Uno lo ganáis, otro lo perdéis. Vale, yo me voy a quedar con el mercenario. Es que esta... Este lo... Es muy bueno, pero lo quito. Madre mía, me voy a quedar con la inatechadora porque es que no creo yo que haga lo que la vidente quiere. Me va a ser difícil. Viste mi estrategia con el estafador. Las dos no me gustan ninguno, las dos, pero bueno. Esta de mi canal, hay que dejarle una a cada uno. Así que lo que hago, pues al azar le dejo una a una y una. Y la otra, pues meterá en su respectivo. Ya, lo que voy a hacer ahora mismo, voy a estar debajo de los personajes. Va a ser un poco rollo la mía, pero es que... Ya, si declaras tu lealtad al rey, abro la caja S. Si decides enfrentarte al rey, la caja T. Y yo, como soy bueno, voy a declarar la lealtad al rey. ¿Lealtad? Qué bueno es. Así que, ¿dónde está la...? Así. Abro la S. A ver. Pues vamos a leerles al rey. Sí. 145. Uy. Espera aquí. Uy. ¿Leales al rey? 145. Sí. Pues se ha enfadado. No sé por qué. S. Ah, no, perdón, me he equivocado. Ah, uf. 146 a 148. Ah, 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 ah. No veas. Vale, es que no, no es tan bueno que esté contento. La caja S, ¿no? Lo he visto bien, ¿no? Pues mira, mira el trajito malo. La caja S, 146, 147 y 148. La S, 146 y 148. Sí. Vale. Vale, bueno, vamos a ver. Crónica 15. El recibimiento del rey eterno. El rey recibe al entrar en sus aposentos. La decoración derrocha lujo en cada rincón. Tapices, mapas, cuadros y tesoros de todas las partes del reino adornan la estancia. Sin ninguna duda lo que hay en medio de la habitación es una charterstone, una piedra mística. Parece mucho más antigua que la de vuestra aldea, pero todavía emite el mismo tipo de energía perceptible. El rey eterno es viejo, mucho más que de lo que aparenta en los retratos y cuadros reales. Lleva su escaso pelo blanco recogido y cada arruga de su piel tiene incluso sus propias arrugas. Puede ser viejo, pero en absoluto es débil. El rey irradia en gran poder. Al oír como la puerta se cierra detrás de vosotros, os dais cuenta de que no estáis solos. A vuestra espalda se encuentran los compañeros que hace ya algún tiempo os hicieron una confidencia. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. ¿Yo tenía una que se llamaba Cateto? El rey eterno aclara su verganta. Bienvenidos, amigos. Cada 400 años me reúno con seis huéspedes en esta misma habitación. Al igual que vosotros, ellos construyeron una aldea de la nada, una aldea digna de ser la próxima ciudad eterna. Ha llegado el momento de que abandone este viejo cuerpo para ocupar el de un nuevo huésped. Esta es la razón por la que habéis absorbido las almas contenidas en vuestra chartstone. Habéis acondicionado vuestras mentes para albergar la gran cantidad de almas contenidas en mí y habéis aprendido tantas habilidades para transferírmelas. Estoy agradecido por vuestro sacrificio. Un grupo de guardias aparece detrás del rey. ¡Apresad a nuestros amigos! Dice señalando hacia vosotros. ¡Oh no! El destino de vuestro grupo en la batalla final por la aldea y vuestra vida depende de las elecciones que habéis hecho a lo largo de la campaña. ¿Habéis agasajado y complacido al rey tomando decisiones que le agradaron? ¿Fuisteis compresivos con vuestros compañeros cuando se sinceraron? ¿Habéis elegido recientemente algún personaje rebelde? ¿Incluye los datos tanto de jugadores activos como inactivos? Vale, pues hay que contar los reyes complacidos, el trato a los compañeros que son los circulitos y los personajes rebeldes. Si el total es igual o menor a 23, abrí la caja U. Si el total es superior a 23, abrí la caja V. Bueno, vamos a contar los complacidos, ¿vale? Eso es contando estas de aquí, ¿vale? Contando estas dos crónicas, que va a pegarse ahí lo mismo. Ahí tienes el manual. A ver, crónica número... 16, 15 y 16. 15 y 16. A dime las caritas sonrientes junto con esas. Hay que contar las caritas sonrientes. Una, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En las crónicas hay diez caritas sonrientes. Diez caritas sonrientes, vale. Pues son diez caritas, reyes complacidos, diez caritas. Diez caritas. Al final no es tan bueno, ¿no? Por uno, diez. Trato a los compañeros, vale. Esto es, ahora que hay que abrir la caja que teníamos, ¿os acordáis? Sí. Y tenemos que ver si le pusimos un círculo o una estrella. Y por cada círculo contamos tres puntos. Vale. Vamos abriendo. Yo, círculo. El herbolario, círculo. Yo también hice círculo. ¿Cuándo se las pusimos? Yo creo que, como no tengan los de los... Igual puse tres para compensar. No sé, no sé. Vamos a mirar. Aquí hay una estrella. Esta es de lily de azul, por aquí. Vamos a abrir. Perdón por el retraso. No pasa nada. Tenemos... A ver, ¿dónde está? Aquí. Qué raro. Matilde del Morado también tiene una estrella. Es que era la persona que pusimos tres estrellas para compensar, ¿sabes? Sí, mal. Igual está bien, ¿eh? Igual está bien tener menos de... Ahora lo veremos. Y Sancho... También tiene una estrella. Entonces hay tres estrellas, ¿vale? Tres por tres... Nueve. Vale, y el personaje reverde, eso ni nos suena, ¿verdad? Ah, sí, eso es lo que acabamos de coger, ¿no? Sí. No, porque se pone leal. Sí, y leal y rebelde. Ah, es verdad. Es que o has cogido uno leal o uno rebelde. Vale, pues es verdad. Podemos que ir a laza, ¿no? De los otros. A ver, estos han cogido leal. Este ha cogido reverde. Y este leal. Vale, ¿cuánto tú has cogido? Yo he cogido leal. ¿Y tú? Leal. Vale, pues solamente hay... Yo también he cogido leal. Solamente un rebelde. Sí. Entonces uno, que es dos. Entonces el total son veintiuno. Sí. A ver qué pasa. Entonces es igual o menor a veintitrés. Entonces hay que abrir la caja U. Eso es bueno o malo. No lo sé. Pero esto va a la crónica. Ahora lo he pegado después. Ah, ¿te lo he pegado? Sí, pero después vamos a abrir la caja U, venga. Seguro, mira, a ver, ¿eh? Compruebalo a la carta. ¿Qué tengo que comprobar? Comprueba que tengo que abrir la caja U, que no me estoy equivocando. A ver, si el total es superior a veintitrés, abre la caja V. Es veintiuno, es inferior, ¿no? Sí. Si el total es igual o menor a veintitrés, el resultado es veintiuno. Así que abre la caja U. Pues ciento cincuenta. Que sea bueno, que sea bueno. Ciento cincuenta. Y cuatrocientos doce. Uy, solo dos cartas. Uy. Es la última directriz. Madre mía. Bueno, vamos a ver lo que dice... Bueno. Y esto ya lo confía en el archivo. Mi cateto no. Vale. Crónica dieciocho. Os veis completamente superados por la ingente cantidad de guardias y compañeros que os guardan rencor. El rey eterno, pese a su edad, os arrebata las espadas de un golpe como si fueran de juguete. Se aproxima amenazante a vosotros el amable gesto de su rostro desaparecido. Podría mataros antes de que pudierais mover un solo dedo, pero soy un rey compasivo. Antes necesito uno de vuestros cuerpos y quiero vivir otros cuatrocientos años. Esto es lo que va a pasar ahora. Tenéis un mes para impresionarme por última vez. Os observaré desde aquí. Cuando nos volvamos a encontrar, elegiré uno de vosotros para que tenga el honor de perpetuar mi legado en mente, cuerpo y alma. Bueno, madre mía. Me ha caliado, pollito. Regas temporales. Solo tú puedes usar tus islas flotantes en la última partida. Solo yo puedo utilizar... Vale. Tus islas flotantes, ¿vale? Vale. Y ya hemos estado en la crónica. Toma. Y esto va a ser la última partida. Ya es lo que va a pasar. Bueno, y ahora vamos a ver la puntuación. Un momentín. Antes de pegarlo, vamos a ver la puntuación final. Sí, los puntos por reputación. Y los puntos extra por otras cartas. Sí, bueno, puntos de reputación, puntos extra por las cartas. Pues venga. Sae tiene diez. Sae tiene diez. Ah, setenta y cinco. Setenta y cinco. Yo tengo siete más seis de contornos, me parece. ¡Guau! Espera, vamos a hacer primero la reputación. Sí, vamos a terminar. Siete. Que hay que poner a la estrella. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, tiene tres empates. Empate con el azul, que también tiene... Con el azul, que tiene tres, vale. Otros siete. Tres. Vale, y después tercero, estoy yo. El rojo y el morado. Y otros cuatro para el morado. Vale, y además tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos más. ¿Por qué? Tengo, al final de la partida, ahora un punto de vista, porque al tipo de cartas de desarrollo que tengas en tu suministro personal. ¡Guau! Muy bien. ¡Ha ganado la copa! Así que he ganado la copa, sorprendentemente, a pesar del trolleado del juego. Puntación final de la partida, vale. ¡Gloria! Pues cada jugador ha ganado la gloria que tenga. Y bueno, yo voy a apuntarme una copita más, que ya me estimó cerca de tres, que tiene cinco, ¿no? Yo tengo cinco. Ya tengo tres nada más, pero bueno, me estimó cerca. Sí. Yo voy a cogerme otro circulito, que hace mucho tiempo que no me ponía círculo. Ah, pues yo me puedo coger también. ¿Y tengo cuántas tres ya tengo? Uy, pues me voy a coger para carta. Siete. ¡Bien! ¡Mmm! Me voy a guardar una carta más. Yo voy a coger un recurso más. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y yo tengo otras siete. ¡Eh! Que mira, que bien, que me da para rellenar este por completo. Son seis. Tengo ya de estrella un poco tan putre, pero bueno. Bueno, aquí espera que alguien suelte un... No, no, coge, ya ha terminado. André, tú sigue tú porque... Toma, toma, seis. Y ahora André que tendréis que pintar muchas de estrella en esas cosas. Vale, ¿qué más? Venga, gracias. Bueno, hay que apuntar a las personas que he utilizado. Eso ya lo digo vosotros, yo el mío está utilizado. Yo utilizo dos nuevos. Y conserva los componentes que te permiten recuperar y etcétera, etcétera. Y ya está. Esto ha sido esta onceava partida. A este Chartstone. Ha sido bastante sorprendente lo que nos ha dicho el rey. Sí. Puede que ocurra algo al final. Que el que quede primero en Raya no gane porque le ha sorbido el alma. Pues... Puede pasar cualquier cosa. No lo sabemos. Porque todavía no sabemos qué ocurrirá en esta última partida de Chartstone. Esperamos que os haya gustado el vídeo. El like. Y como siempre os ha gustado, le dais me gusta, suscribíos al canal, la campana y todo el tema ese. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.